Cuando parecía que las aguas volvían a calmarse en la familia Thyssen, se ha abierto un nuevo frente entre madre e hijo. El motivo, la inesperada comunión de sus hijas, Carmen y Sabina, y es que entre los escasos invitados al evento, no estuvieron ni Borja ni su esposa Blanca. Hace unos días, algunos medios se hacían eco de la noticia. El primogénito de Tita Cervera no había sido invitado a la comunión de sus hermanas, y de hecho se había enterado de la misma por la prensa. Sin embargo, la propia varonesa ha asegurado que Borja no pudo estar simplemente porque tenía compromisos en Inglaterra. ¿Pero qué hay de verdad en estas palabras? No es la primera vez que existen desavenencias entre madre e hijo. De hecho, han estado muchos años sin siquiera dirigirse la palabra. La relación con Blanca y la herencia del varón han sido dos de los factores claves que han influido en este enfrentamiento. Quién sabe si la reciente comunión se sumará también ahora a esta lista.